Vamos a presentarle uno que se ausenta por tiempos, pero de momento vuelve y reaparece nuestro queridísimo... ¡Ay ya! Amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti... Eres mi amor tan sincero, mi vida, que ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí... Aunque me cueste la vida, sigo buscando a tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar... ¡Inercanzable! ¡Vamos a lo presente! ¡Eso que se fue, hombre! ¡Cuánto vale el show, verdad, rey, nuestro queridísimo! ¡Achá! ¡Oye, me le dio una entonación única, yo le doy un nueve! ¡Eso, eso! ¡Ema González, cuánto le da a usted, señora allá! ¡Mire, me recordó a mi abuelo que ponía esas canciones, de verdad que sí! ¡Don allá, de verdad que mi respeto, sí, sí, sí! ¡Al abuelito allá! ¡Al abuelito allá! ¡Le doy su nueve! ¡Un nueve! ¡Vamos a darle un ocho y medio a nuestro brócoli allá, porque es de la familia! Si no, no le diera nada. ¡Eh, mentira! Vamos entonces con la señorita Esma González, que nos va a cantar una... Motivando para que manden sus canciones. ¿Qué nos canta hoy, Esma González, usted a nosotros? Pues mire, voy a cantar una canción que me gusta mucho. ¿Es verdad? La descubrí con usted aquí, sí, en salsa, pero después dice, ahí ya. ¡Dale! Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loca, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dijiste, haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos, ni seremos. ¡Ay, hombre! ¿Sigue o lo dejamos hasta ahí? No, déjalo hasta ahí, motivando a la gente que mande sus canciones. Para que no se vaya a dañar. ¿Cuánto mal el show de la Ema González a Huila Reyes? Por eso ni se preguntaron. Un 100. Un 100 para ella. Clarice Neta y que se lo cansa. ¡Ah, sí! Te voy a regalar. ¿Cuánto te voy a regalar? Pero de verdad. Ah, pues sí, de verdad. Te voy a dar nueve, entonces. Pero no importa nueve, eso tampoco es una tripleta, Ema, que te lo deje. Por cubrirle ayer, debe dame algo. Te voy a dar 20, Ema González, ya. Tiene un 20 ahí, para que no lo mencione más, por favor. No, si fuéramos ahí con esa cantaleta, ahí, ahí, ahí. Claro. No, no puede dame cantaleta, uno tiene que cuidarse, Ema González. Dice por aquí nuestro karaoke, el último de esta tanda. Vamos a regresar con más en breve. ¡Hello, buenas! ¡Allá! Ey, ¿qué dices? Dile ahora lo que le dijiste ahí. ¿El quiero que lo es? El abuelito. El abuelito allá, oye eso. Yo digo que es fresca, pero no llegó a ver. Yo porque la quiero, porque no hay santo y aquí estoy de la prensa. A ver, le damos un beso, un abrazo. Besitos para ti, bebé. Qué bueno que estás mejorando. Y que el abuelo allá. Mejorando, mija. No, tengo que hacerme la diálisis, pero voy a ver cómo lo voy a hacer. ¿Otro mal? Ay, mijo. Diálisis. Dice el cuento. No diga a mí. No, suena, no, suena. Valeo, suena feo. Oye, suena feo, Guadalessi. Pero cada vez que me siento en algo, me diso en ti. Ah, no, pues está bien, eso está heavy. Por lo menos te traigo el luz del cuerpo. Ya, tranquilo. Cada vez que hago pipis, me acuerdo de ti. Tranquilo. Sí, lo acuerdo de ti. Yo, de verdad. Señores. Ay, Dios. Las cosas a veces, Udo, no la planea, pero le voy a decir algo en serio. Se da. Bendiciones para todos ustedes. No sabemos cuándo nos vamos, pero yo le agradezco a todo el mundo por existir en mi vida. Cualquier cosa que pase aquí y para allá, ya suele ganancia. Ya. Bendiciones, señor. Muchísimas, muchísima salud también. Bendiciones y salud. Te queremos, te queremos, te queremos, mi brócoli. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Vamos entonces en este momento a hablar de crédito. Sí, señor. Sí, hablar de crédito. Quieres arreglar tu crédito y no sabes cómo empezar. Clean Credit, 1-800-666-6780. La gente que más sabe de crédito son expertos con más de 10 años ayudando a hispanos como tú a arreglar sus finanzas, 1-800-666-6780. Quieres comprarte una casa, un auto y tu crédito no te ayuda. No te dan el apartamento que quieres. Clean Credit es a quien tienes que llamar, pero ahora, 1-800-666-6780. Vamos a la pausa. Regresamos con la parte final del karaoke. Viene por ahí nuestro brócoli. Carlos Medrano, también Ariel Vélez. Guada también nos va a cantar. Vamos. A que tú veas el tránsito y las informaciones desde República Dominicana. Solo en breve aquí en Vacilando la Mañana.